Música 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 Buenas noches Gracias por la invitación Que Dios me lo bendiga Y a que santo aclamaremos En el tribunal divino Y a mi padre San Antonio Que nos sirva de padrino Vigencita de María Y a quien le vamos a pedir Y a mi padre San Antonio Que nos sirva de padrino Vigencita de alta gracia Y a quien le vamos a pedir Y a mi padre San Antonio Que nos sirva de padrino Que nos sirva de piscina O que nos sirva de padrino Que nos sirva de padrino La a que nos sirva de padrino Y a mi padre San Antonio Hoy te paloma y ahí te perdí, que eres la que puede los dos te asumplir. Oye, amor, Sarampoño, hoy la vida es para con la canciago, a la tierra de la tierra te la quiero, oye. Oye, amor, Sarampoño, hoy el papá de más y muy amor, a la tierra de la tierra te la quiero, oye, amor, Sarampoño, hoy la vida es para con la canciago, me notaba y ese cielo, oye, oye, amor, Sarampoño, hoy el papá de más y muy amor. Llegua, llegua, llegua de la tu nana Llegua, llegua de la tu nana Llegua, llegua de la tu nana Les battery leo y el люд encore de mi mundo Por un lywe, llegua de la tu nana El tempo de nasc Genau Townone Llegua, llegua de la tu nana Llegua, llegua de la tu nana ¡Tú, Naraná! Le guá, le guá, le guá la tu nana Le guá, le guá, le guá la tu nana Hay del papa pa' cantar a donde está papá de Dios Le guá, le guá, le guá la tu nana Hay de vería y de esa pataña Mira yo te quiero ver Le guá, le guá, le guá la tu nana Hoy me voy a bailar Mi trompa, tu nana La tu nana, papá de Dios Es tu pataña, tu nana El impurra fue, el santero El impurra fue, el santero La tu nana, la tu nana El santero, la tu nana El santero, la tu nana La tu nana, la tu nana La tu nana, la tu nana Ay paloma, ay mamá de mi vida Ay mamá, ay no a levantar Ay mamá, pa' que enganche Ay mamá, palomita blanca Ay mamá, ven dame tu vuelo Te daré esta carta Ay mamá, ay rey de los cielos Ay mamá, ay palomita Ay mamá, de mi vida Ay mamá, palomita Palomita, palomita Ay mamá, palomita Ay mamá, ay palomita Ay mamá, ay palomita Ay mamá, de mi vida Ay mamá, palomita blanca Ay mamá, guarda tu nido Ay mamá, el santino verde Ay mamá, me la ha prometido Ay mamá, dice que me quiere Ay mamá, dice que me adora Ay mamá, pero no me compa Ay mamá, ay me sedora Ay mamá, ay palomita Ay mamá, de mi vida Ay mamá, palomita Ay mamá, palomita Ay mamá, oh lo le Ay mamá, ay palomita Ay mamá, de mi vida Ay mamá, palomita Ay mamá, palomita Ay mamá, palomita Palomita, hay valor de mi vida Palomita Blanca, ¿dónde está tu nido? Es el destino verde, que le ha prometido Dice que me quiere, dice que me adora Pero no me consta, DJ me se dora Hay valor de mi vida Palomita, Palomita Ay, mamá, balomita, balomita Ay, mamá, balomita Ay, mamá, balomita Yo soy un baileño y vengo de los olivos A darle la mano al enfermo y a levantar los caídos Yo soy un baileño y vengo de los olivos A darle la mano al enfermo y a levantar los caídos Yo soy un baileño y vengo de los olivos A darle la mano al enfermo y a levantar los caídos Yo soy un baileño y vengo de los olivos Yo soy un baileño y vengo de los olivos Yo soy un baileño y vengo de los olivos A darle la mano al enfermo y a levantar los caídos Yo soy un baileño y vengo de los olivos A darle la mano al enfermo y a levantar los caídos Yo soy un baileño y vengo de los olivos Yo soy un baileño y vengo de los olivos Yo soy un baileño y vengo de los olivos Yo soy un baileño y vengo de los olivos Yo soy un baileño y vengo de los olivos Yo soy un baileño y vengo de los olivos Yo soy un baileño y vengo de los olivos Yo soy un baileño y vengo de los olivos Yo soy un baileño y vengo de los olivos Yo soy un baileño y vengo de los olivos Yo soy un baileño y vengo de los olivos Yo soy un baileño y vengo de los olivos Yo soy un baileño y vengo de los olivos Ay, carayú, carayú Yo soy un barrio Y vete de los oídos A darle la mano del cuerpo A levantar los caídos Yo soy un barrio Yo soy un barrio